Perdóname esta vez Si algún día te hizo sufrir Seguro que esta vez No te va a herir Fue tonta esa maldita histeria Que este tipo se inventó Que no la supo amar Y se esfumó Aún sigue pensando en ti Sigue sin entender ¿Dónde se fue el amor de ayer? Tal vez quisiera volver Y no sabe qué hacer Pero este amor ya no es de él No importa la fantástica ironía El viejo carrusel Las nubes de placer Amanecer Amanecer El amor de ayer Tal vez quisiera volver Y no sabe qué hacer Pero este amor ya no es de él Tal vez quisiera volver Algo de ayer Tal vez quisiera volver No importa la fantástica ironía Tal vez quisiera volver No importa la fantástica ironía ¡Cuáles la fantástica ironía! Tal vez quisiera volver Sigue sin entender dónde se fue el amor de ayer Tal vez quisiera volver y no sabe qué hacer Pero este amor ya no es de él Sigue pensando en ti, sigue sin entender dónde se fue el amor de ayer Tal vez quisiera volver y no sabe qué hacer Pero este amor ya no es de él Sigue sin entender dónde se fue el amor de ayer Sigue sin entender dónde se fue el amor de ayer Sigue sin entender dónde se fue el amor de ayer